¿Cuándo será el día que estemos contentos con la manera en la que decidimos vivir nuestra vida erótica sexual? ¿Cuándo será el día que en lugar de ver lo que hace el otro, veamos realmente qué nos pasa a nosotros y por qué el desgano o la necesidad o la intensa búsqueda del placer con esa persona o con alguien más? Me parece que hasta el día que no seamos responsables de nosotros mismos, hasta ese día no podremos entonces tener una satisfacción completa. Poner en manos del otro el deseo, el placer y la convivencia erótica sexual satisfactoria no nos lleva más que a grandes frustraciones y eso nos va haciendo que le perdamos interés, que no estén nuestras prioridades y que solamente volteemos y digamos eso ya no existe en mi relación sin darnos cuenta qué es lo que está pasando y cuanto menos saber que cuando yo tomo las riendas de mi vida es cuando yo puedo hacer los cambios en ella. Pero nos han enseñado a estar culpando a todos los demás. ¡Qué terrible situación! El otro no quiere, el otro no puede, el otro no me da la edad del otro. Y aquí no se trata de responsabilidad erótica, responsabilidad sobre mi propio vida y sobre todo mi placer. Desde que el día de hoy vamos a hablar de un temazo, pereza sexual, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Te pasa a ti? Hay veces que prefieres ver la tele en vez de voltear y tocar al otro. ¿Te parece que es toda una monserga el hacer esto de tener que bañarme y tener que lavarme el diente y tener que gustarle? Fíjense, todo lo que hablamos de actos más que de el acto. Lo que nos da flojera es todo lo que pasa antes de poder entrar en el mood y nos da flojera porque no le hemos encontrado el gusto y porque siempre pensamos que lo tenemos que hacer para el otro. Entonces, cosa importantísima. El día de hoy veamos por qué tenemos pereza sexual, si realmente tiene que ver con el otro o solamente no nos hemos hecho responsables de nuestro propio placer y de nuestro propio deseo. Y solamente porque la otra persona ya vive conmigo, pienso que el sexo ya no es importante. Dejemos de culpar a los demás y empecemos a ser responsables de nuestro placer, pero sobre todo a empezar a vivir una vida más placentera, señoras y señores, no importa la edad que tengamos. Y eso no quiere decir que estemos con el perro en parque cogiendo, quiere decir que tengamos plenitud erótica, sexual, empezando por nosotros para luego compartirnos con el otro. Claramente, si yo no tengo erotismo conmigo, no hay manera de que yo pueda tener un erotismo con el otro, aunque a veces le damos mucho más peso a lo que hace el otro en nuestro cuerpo que lo que nosotros podemos sentir. Yo te recuerdo que el orgasmo no lo tienes con tu pareja, lo tienes en tu cuerpo. La satisfacción la tienes en tu cuerpo y la compartes con tu pareja. Ahora, necesito que esto se te grave para que te des cuenta cómo quitarte la pereza sexual, porque pregunté, ¿tienes pereza sexual? Y el 79% de esta hermosísima tribu dijo que sí, me encanta la honestidad. 79% dice, qué flojera empezar con esto, qué flojera que el otro haga, porque te vamos a ver los comentarios, me parecieron muy interesantes, porque aquí mientras no tengamos la responsabilidad para con nosotros, no podemos hacer los cambios. No se trata de culpa, fíjense bien, aquí no hay culpables, aquí es, para que yo pueda cambiar la manera en la que vivimos como pareja el erotismo, yo tengo que fijarme qué estoy haciendo, tengo que plantearme qué quiero decir, quiero plantearme qué es lo que yo necesitaría con el otro y planteárselo al otro. Así es de que aquí van los pasos, toma una pluma, pero sobre todo necesito que te relajes y esta vez encuentres en ti la solución para poder tener una plenitud sexual. Ese Venus en nosotros, esta afrodita que todos traemos dentro, porque ojo, esto no es de hombres o de mujeres, esto es de todas las personas que ejercemos nuestra sexualidad, de repente nos empieza a dar mucha flojera por no decir hueva. Ojo, no es abulia, no es falta de deseo, es flojera, es pereza, es desgano para empezar una vida erótica, que quede muy claro, porque hemos hablado de la falta de deseo. La falta de deseo tiene que ver también con paradigmas, igual que la pereza, pero muchas veces tiene que ver con nuestra cuestión hormonal, con nuestra memoria erótica y aquí la pereza es porque hay algo dentro de mí que dice, puta, ¿para qué empezar si va a ser siempre lo mismo? Porque muchas de las preguntas que yo hago en mi consulta es, bueno, ¿por qué no buscamos algo nuevo? Ay, no, ¿para qué, Ana? Si no va a funcionar, si va a ver todo lo malo, si me va a preguntar en dónde lo aprendí. Entonces, no activamos este rush erótico, ay, ese rush erótico que es de, mmm, pero pensamos que tiene que ser coger, y aquí no se trata de coger, lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo me quito la flojera para poder voltear a ver al otro y poder empezar a tocar un cuerpo sin miedo o sin pereza o sin pensar que esto me va a llevar a algo que no quiero. Muy importante, por favor, aquí tengo que hacer un paréntesis, importantísimo, importantísimo. Muchas veces a las mujeres nos da pereza porque nuestros compañeros, en el momento en que les tocamos y les hacemos una caricia, creen que tenemos que coger automáticamente, y no es así, y muchas veces es también con la pareja opuesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos que también empezar a tener claridad y comunicación con el otro para decir, ¿sabes qué ves que me gusta pasar y darte una nalgada y no quiere decir que me vayas a desnudar y coger en ese momento? Porque muchas veces, ¡foo!, yo le quiero dar un beso, lo quiero cachondear, pero tal vez no quiero acabar en la cama. Y los maridos o las esposas pueden decir, entonces no me estés calentando. Aquí tenemos que llegar a esta danza del equilibrio, a tener pequeños acercamientos que me hagan sentir deseable y deseoso, ¿sí? Tener ese encuentro pequeño con un beso, y eso no quiere decir con un beso de lengua tirado donde se chorré, sino un beso, una caricia, porque esto es poco a poco, poco a poco, porque también es retomar la confianza en mí de cómo moverme. Si yo no tengo una práctica erótica sexual hace tres años, pues no sé si sé cómo moverme o si voy a estar yo siendo eficiente o si me voy a sentir con esa seguridad. Entonces, tenemos primero que trabajarlo en nosotros y quitarnos la pereza de tocarnos, de autoerotizarnos, de olernos, de bañarnos con miel, de ver cómo es mi deseo, cómo son estos olores que yo tengo y cuál es mi manera de desear. Hasta que yo no asumo mi deseo, no puedo compartir mi deseo con el otro. Y luego les pregunté, ¿qué es lo que te da flojera o qué es lo que te da pereza de las relaciones sexuales? Y se me hizo muy interesante, nada más apunté 25, recibí 60 respuestas, habían algunas muy parecidas, pero me llamó muchísimo la atención porque unos pusieron cosas tan increíbles, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solamente me parece increíble que alguien prefiera dormir. Si prefieres dormir es porque estás cansado. Entonces, como preámbulo a esta conversación, al programa de hoy, es la vida tan acelerada, con tantas prisas, tanto sedentarismo, nos tiene cansados. Una de las cosas que más engordan y cansan en esta vida, y tenemos que entenderlo porque esa es la plaga número uno, la enfermedad número uno es la ignorancia para mí, la plaga número uno se llama estrés. Está comprobado que el deseo sexual baja con el estrés, pero sobre todo el estrés nos cansa tanto, nos agota que entonces estamos sobreviviendo. La gente ya no vive, sobrevive, llega a su casa corriendo, cena, se duerme, se despierta temprano para estar una onda en el tránsito. Entonces tenemos que ver también cuál es mi realidad cotidiana para en lugar de juzgarme, voltear a ver al otro y decir, ¿por qué ella no quiere coger conmigo? Es ver que tan cansados estamos y hacernos responsables, que de todo este tiempo del día que yo tengo, ¿cuánto tiempo realmente le doy a mi vida erótica? ¿Cuánto realmente tiempo le doy a estar con mi pareja? Es que los niños, sí, siempre va a haber niños y siempre va a haber algo, pero cuando te bañas te puedes meter a bañar con tu pareja, cuando te duermes puedes darte 10 minutos en vez de estar viendo la televisión. Para mí la televisión en la habitación es un gran, gran desmotivador. Te quedas viendo la serie y el sexo se acabó y comúnmente ves el sexo cuando, o empiezas a coger cuando en la serie se están besando y se están cogiendo. Entonces, ¿a qué le estás dando prioridad si necesitamos ser más adultos y más honestos? Vivir bajo este, es que no hay tiempo, no, no hay tiempo porque no te das el tiempo. Si te das tiempo para ver una serie, ¿por qué no te das tiempo para observar el desnudo de tu pareja? Yo no estoy diciendo que estés 14 horas haciendo sexo circense, pero ¿cuánto tiempo te das para tocar a tu pareja, para estar cerca, para olerla, para acariciarla? Porque el tener erotismo a veces cuando no hay sexo, pero el tener el erotismo te moja, te empapa, te sube la feromona, sigues siendo tu persona favorita. Entonces, si tienes tiempo para ver una serie, claramente tienes tiempo para estar con tu pareja. Y te pido que por favor no le cambies de canal por lo que estoy diciendo, porque si lo estás pensando en hacer, es porque te está quedando el saco. Y aquí lo triste es que te estás perdiendo de lo mejor. Porque las series son geniales y sí tienen que ver con la vida real, pero no es tu vida. El erotismo y tu vida cotidiana sí es tu verdad. Y si no te gusta tu verdad, en vez de ponerla a televisión, ve que puedes cambiar de tu vida, porque sí es tu responsabilidad. Y mucho ojo, ¿cómo es que estás cuidando tu vida de pareja? Eso no tiene que ver con fidelidad, eso no tiene que ver con nada, eso tiene que ver con cuánto cuido yo y cuánto tiempo le doy a esta parte de la que me estoy quejando para solucionarla. Porque si yo no le doy más que dos minutos al día para quejarme, cariño, no vamos a solucionar absolutamente nada. Y está bien por un tiempo, pero luego empiezas alejarte y empiezas a empezar a pensar, empiezas a imaginarte que todo el mundo coge mejor que tú, pues claro, los otros cogen, tú no. Y crees que estando con alguien más vas a poder tener más placer. Esto de la vida en pareja, de la monogamia, muchas veces también nos hace pensar que como ya está la persona ahí, ya no tengo nada que hacer. Y sí, yo sí creo que sobre todo si tienes una idea de tener una relación de monogamia, necesitarías, yo no sé si crees o no, y no es el tema de hoy, estoy hablando cómo cultivas el erotismo, el erotismo se cultiva, se cuida. ¿Cuánto tiempo pasas cocinando? ¿Cuánto tiempo pasas cogiendo? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas acariciando a tu pareja? ¿Cuánto tiempo? El bañarse juntos todos los días es uno de los hábitos más lindos que hay. El mover el cuerpo y nuevamente bajar el nivel de estrés, aprender a respirar, estirar el cuerpo, está comprobado que cuanto más estrés vives, más cansado vas a estar. Quiero comentarios, ¿tenemos comentarios o sigo? Porque aquí tengo yo un montón de respuestas que me dio mi hermosa tribu y estoy un poco, estoy un poco sorprendida de que las respuestas con los años no cambian, sino se van agravando. Así es de que te agradezco tanto, tanto tus comentarios, te agradezco tanto tu input, porque este programa está hecho para y contigo. Y parecen temas tan lights y no son lights, son temas que realmente están moviendo la raíz de mi relación con el otro. Tenemos comentarios. Bueno, te mandan saludos desde la Ciudad de México, de Querétaro, de Puebla, de Argentina, de Colombia. ¡Guau! ¡Qué rico, qué rico! Muchas gracias por tocar el tema. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Ok. Otra de, ¿qué es lo que te da flojera del sexo? Que no me hagan sentir y orgasmar sabiendo lo que me gusta. ¿Ven? Si nadie te hace orgasmar, la gente te acompaña a sentir placer, si no te están dando el placer que tú estás buscando, pídelo, dátelo. Enséñale a tu pareja cómo te tocas tú a ti y cómo te gusta venirte, pero para eso necesitamos ser adultos. Y tener una vinculación con la pareja de tal manera que existe la confianza para decir, ¿sabes qué? A mí me está gustando esto. Esto es lo que yo estoy haciendo. Esto es, fíjate que a mí, por ejemplo, a mí en las mañanas, yo no me imagino levantarme en las mañanas, acompañada o no acompañada sin un orgasmo. Me encanta. Y me encanta cómo huelen mis manos después y cómo quedan oliendo mis sábanas y cómo cuando me vengo, muevo las piernas porque las piernas se mueven y siento lo fresco de la cama. Hablar de esto con tu pareja, entonces, si tu pareja, porque ya hubo alguien que me dijo, es que mi pareja me dijo que por qué me masturbaba si yo no lo quería, no te estás masturbando porque no estás masturbada, estás dándote placer para luego poder estar deseosa, deseable y compartir con tu pareja un cuerpo que está acostumbrado a querer recibir caricias, mordiscos, lengueteadas y mamadas, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Si el otro no te está dando lo que tú quieres, enséñalo. Y no eres maestra, solamente compártelo. No le digas que eres un estúpido. No, no, no. A ver, esto estuvo rico, pero yo sí me quiero venir. Y eso de que mi pareja se viene y yo ya no me puedo venir es de las mentiras más grandes del universo. Uno, o puedes pedir sexo oral o tocarte y tener cinco orgasmos antes de que el otro se venga o cuando el otro se viene también puedes seguir pidiéndole. El hecho de que no tenga una erección de pene, que también se puede tener porque el hombre es multiorgásmico, no quiere decir que no tenga rodillas, que no tenga la cabeza del pene para estarte acariciando, que no tenga lengua, o que no tenga dedos. Así es de que seamos más honestos con nosotros mismos y pidamos lo que necesitamos en vez de culpar al otro de no estar teniendo placer. Sí. Bueno, aquí tienes varias preguntas. Papá te dice que ella siempre tiene que empezar el acto. ¿Por qué? Que ¿por qué ella siempre tiene que empezar el acto para tener relaciones? Ok. ¿Por qué tienes que empezar tú el acto? Porque la que tiene ganas eres tú. No. Ahora lo que podrías es preguntarle a tu pareja. Dime una cosa. ¿Tú no sientes deseo? Y te va a decir, sí, pero me da flojera. Bueno, ¿por qué no nos da flojera? ¿Por qué no nos empezamos a bañar juntos? ¿Te parece que yo voy a empezar los primeros tres, pero necesito que tú me vayas ayudando a empezarlo? Y yo creo que no es tanto que lo empieces, es cómo acaba. Porque si él acaba eyaculándose, voltea y tú te quedas con ganas de lo demás, no es que tú tengas que empezar, es que no te gusta cómo está acabando. Esto de que yo tengo que empezar, oh, también tiene que ver con una falta de intimidad, es voltear a ver al otro y decir, hoy te quiero romper los labios a besos, ¿cómo le hacemos? Uy, ya vas a empezar con lo tuyo. Entonces te volteas y le dices, pero ¿por qué me dices así, no? Y te empiezas a masturbar delante de él, o te empiezas a autorotizar. Y vas a ver que no tienes que empezar, porque no es lo mismo empezar a seducir al otro, que empezar a tocarte tú y a venirte tú. Si el otro quiere entrar o no, no estoy siendo, no estoy siendo indiferente ni irónica, estoy tratando de que seamos adultos. ¿No quieres? Yo sí quiero, yo me toco. Y si no quieres entrar, tenemos que hablar, pero mañana, porque yo ahorita me voy a dar placer. Enojados no debemos de hablar, cuando está el problema no tenemos que hablar. Te mandan saludos desde Toluca y Libet te dice, a mí me da flojera que él solo se satisface y yo no. ¿Cómo le digo sin molestarlo? Pues primeramente estás dependiendo de él. Él se satisface, ¿cómo te satisaces tú? Si el señor llega, te abre las piernas y te penetra, pues antes de que te abra las piernas, tú puedes treparte en su rodilla y empezarte a estimular hasta tener un orgasmo. Puedes tomarle las manos. Si él llega y nada más se quiere penetrar o se quiere venir, decirle, espérame tantitito, yo también me quiero venir. Y lo volteas y te puedes tú estar autorotizando en sus nalgas. O sea, ¿cómo hablan? ¿Desde dónde hablan? Y tener, yo no creo que seamos capaces de lastimar a nadie. Tal vez incomodemos el momento, porque desde el momento en que tienes miedo de incomodarlo o ya tiene un poder sobre ti. Entonces no estamos teniendo una relación de pareja, estamos teniendo una relación en donde yo estoy para darle atención y servicio al otro. El Tao lo dice muy claro. Es lamentable que un hombre busque una boca, unas manos, un ano o una vagina y una mano, claro, para masturbarse. Entonces tú no eres un objeto masturbatorio. Dile que te toque o tómale las manos y que te toque y dice, uy, ya vas a empezar, sí, ya voy a empezar y a mí me gusta tener sexo así. Y tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer de esta manera porque yo también quiero placer. Entonces está muy bien que me la metas, nada más. Yo primero quiero tener orgasmos, yo quiero sentir placer, yo quiero venirme rico porque me encanta verte venir, pero me encanta más venirme yo o contigo o antes que tú. ¿No tienes curiosidad de cómo me veo viniéndome? ¿Sí? Entonces ahí ya estás abriendo la posibilidad. Y ojo, si él se viene porque tal vez él es eyaculador precoz, si es eyaculador precoz, hablen del tema. Hay maneras de sanarlo y tiene que ver con memoria corporal. Y si esta persona nada más se está satisfaciendo, es una persona que es muy masturbatoria, entonces tienes que voltearte y tú ir enseñando la memoria corporal. Y si la quiere meter, tú le dices, espérame tantitito, aquí hay todavía muchísimo que hacer. Y tú te empiezas a masturbar con su rodilla hasta que tú tengas uno, dos, tres u ocho orgasmos. Y te va a decir que ¿por qué te masturbas? Entonces le vas a decir, me estoy dando placer así como tú te das placer en mi cuerpo. Pero estamos teniendo respuestas adultas sin estar culpando al otro. Tener un orgasmo es muy fácil cuando tengo ganas de tenerlo en vez de estar reclamando. No esperes a que el otro te dé el orgasmo. Yo te recuerdo que el placer te lo das tú a ti. Ocurre en tu cuerpo y es tu responsabilidad. Es muy rico que el otro te haga cosas ricas. Sí, sí es muy rico. Pero es muy lamentable que estemos dependiendo que el otro nos haga. Así es de que si él se está dando satisfacción, tú date gusto también, reina chula. Hay vibradores, me vas a decir, pero es que no le gusta que me mete un vibrador. Pues no sé qué le gusta a él. Si a ti te gusta metértelo, métetelo. Pero puedes claramente estar jugando con tu piso pélvico y estar muy orgasmeada, unos seis, siete orgasmos, antes de que el señor te penetre y vas a ver qué bien te la pasas. Porque es posible que de verte venirte, él también quiera tener otro tipo de placer. Entonces, está muy rica la la cosa. Más responsabilidad, más ganas de tener placer, más capacidad para dar un placer a mí mismo y hablar como adulto. Sí. Ramón de Guadalajara te pregunta, creo yo que cuando uno de los dos en pareja es dominante, el otro se acostumbra a esperar en vez de tomar la iniciativa. Es así o solo es mi pregunta. No, no, no tienes toda la razón, pero estás siendo dominante. Está muy rico que seas dominante, pero si estás viendo que el otro ya se acostumbró, si ya sabes que eres dominante, ¿sí? O que eres más, muchos dicen es que es más caliente que yo, ¿ok? Si es dominante o es más caliente, cuando está caliente el otro le permites, pero cuando yo quiero, o dejar de pensar que esa persona, porque es el amante más caliente de la ciudad, no tiene también necesidades de sentirse deseado. Entonces, aquí es sentarnos y decir, ¿sabes qué? Me encanta acogerte y me encanta ser siempre la que inicio. Pero para tener esto, necesito que tú también, cuando tengas deseos, empieces o de repente la seducción o el jueguito esté o la insinuación. Es cuestión de hablar. Yo te recuerdo que la cama es un reflejo de la vida cotidiana. Entonces, si no estás hablando, ahora, cuando dices el más dominante, puede parecer que también es el que toma las decisiones y es tajante. Y en una relación sexual, aquí tiene que haber un mutuo acuerdo de cómo hacemos las cosas y desde dónde las hacemos. Entonces, ¡ah! Pero sí, muy buen comentario. Cuando hay una gente que, o uno de los dos es el que siempre inicia, parece que el otro está parado así como esperando al botón. Y esto es hablarlo. Y también, si eres el dominante, pues tienes que pedir. Aquí la cosa es, me atrevo a pedir lo que necesito cuando yo soy el chucho cuorero y ahí es donde nos limitamos a tener placer. Yo te recuerdo que el orgasmo se trabaja, el cuerpo de tu amante se conoce, se seduce, pero el orgasmo y el deseo lo tienes tú siempre. Ramón mismo te comenta, yo me considero eyaculador precoz, pero tengo dedos, lengua, juguetes. Ramón, ya te quiero. ¡Claro que sí! Y ahora, si eres un eyaculador precoz y te estás asumiendo como tal, yo te pido que hagas algo al respecto porque es muy cansado ser eyaculador precoz y desde el momento en que tú ya te estás poniendo en una cajita, quiere decir que no puedes tener otro tipo de placer. ¿Qué pasaría si yo te dijera que con un hombre, con la apertura que tú tienes, la eyaculación precoz es solamente una memoria de tu pene? Porque me estás diciendo que eres un buen amante. Entonces, si tienes dedos, lengua y demás antes y estás gozando y estás centrado en esto y estás con una buena respiración, es muy posible que la eyaculación precoz sea cuestión del pasado. Pero tú te estás etiquetando, señoras y señores, nos etiquetamos, estamos gordos, estamos flacos, estamos viejos, estamos... Aquí hay condiciones. En este momento tengo una condición de eyaculación precoz, pero no quiere decir que no se pueda quitar. Señores, señores, si la diabetes se quita, ¿cómo la eyaculación precoz no se va a quitar? ¿Cómo la falta de humedad no se va a quitar? ¿Cómo la falta de deseo no se va a quitar? Dejemos de condicionarnos. Y repito, lo que pasa en nuestra mente es lo que estamos reflejando en nuestra vida. Chequemos qué nos pasa a nosotros más de estar culpando a los demás. Este es un temazo que de verdad no saben cómo me emocionó cuando vi las opciones de temas, porque la pereza no es otra cosa más que la consecuencia de no ponerle interés a algo. Cuando tú tienes un viaje y tienes que parar a las 3 de la mañana para llegar al aeropuerto, te paras a las 3 de la mañana aunque te dé mucha pereza, porque sabes que quieres llegar, aunque te duermas en el avión o en el autobús o donde duermas. ¿A qué le estamos dando importancia y cómo nos estamos justificando? ¿Tenemos otro comentario o puedo seguir? ¿Ok? Seguimos viendo las respuestas. ¿Qué te da pereza? Y dicen lo poquito. ¿Qué es lo poquito? Si estás recibiendo poquito, te dan poquito y tú complementa lo que te están dando. No pongas tu placer en manos de la otra persona, ni en el tamaño de un pene, ni en el tamaño de un pito, sino más bien en la manera en donde tú expandes tu deseo. Mucho ojo. Yo les recuerdo que un beso de lengua no quiere decir que quiero coger, porque entonces ya me quedo enojada. Si ya me estás metiendo la mano, entonces en lugar de decirle espérame tantito, te veo al rato, es que barbaridad, tú nomás quieres eso. Compórtate como adulto. Yo te quiero besar, te quiero besar de lengua, pero no quiere decir que en este momento te quiero coger. ¿Podemos? Pero si tú ya te dijiste eso, a la hora que estés besando te vas a dar cuenta cómo te empapas y tu cuerpo se va a mover diferente. Entonces ya me quedo con el deseo, con la memoria corporal para el rato coger. Mucho, mucho hombre. ¿Qué te da flojera? ¿Qué te da pereza? Los hombres. Me apaño yo sola. Sí, es cierto. Si nosotros tenemos sexo con otra persona es porque me gusta la convivencia y me gusta su totalidad. El erotismo, sí, es una parte importantísima y realmente las relaciones sexuales son importantes por el cambio energético de energía sexual, de energía de vida. Por eso necesitamos ser activos, por eso necesitamos buenas erecciones, por eso necesitamos buenas lubricaciones y no tiene que estar el dale, 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 sino más bien este movimiento que va haciendo que la energía invada toda nuestra relación. Me están pidiendo que repitamos nuestras redes sociales. Es Ana Serón, erotóloga en todas y cada una de las redes sociales. Y para los que están haciendo el favor de conectarse, estamos hablando de la pereza sexual, de la pereza si tenemos, si tenemos el, si tenemos pocas ganas de tener sexo, nos da muchísima flojera empezar las relaciones sexuales, es porque estamos teniendo muchísimo estrés que nos cansa o muy poca satisfacción que es, puta ya pa' qué. Ahora, repito, para que yo pueda estar conviviendo con otra persona y queriendo tal placer es porque yo me estoy dando un placer inmenso y lo quiero experimentar con el otro o quiero probar otras cosas que sola tal vez no podría darme. Pero definitivamente tú te puedes dar gozo y placer todos los días tocando no tu genitalidad, sino orgasmando tu cuerpo. Y repito, el día de hoy traigo esto de baña a tu pareja, bañate con tu pareja, ponle la miel, bésense, aunque no acaben cogiendo, ¿sí? No nada más se masturben, sino realmente toquense, resbalen los cuerpos, las espaldas con la miel es delicioso. Encuentren otras maneras de encontrar más erotismo en un pequeño espacio donde haya intimidad. Repito, las prisas nos están llevando a ser poco eróticos sexuales y a poner poco tiempo. Y del poco tiempo que tengo, tú tampoco le doy. Yo hace rato les decía, ¿por qué tienes tiempo de ver una serie y no tienes tiempo de ver desnuda tu pareja? Decirle algo rico. ¿Por qué cuando la pareja la acabas de desnudar, luego luego se la tienes que meter o te tienes que trepar? ¿Por qué no puedes observar un cuerpo desnudo y ver cómo respira y sentirte observada y deseada? Si necesitamos regresar a esta parte en donde el erotismo y el bienestar de nuestros cuerpos nos lleva, la complicidad de pareja con una pareja, con una mirada, el ver cómo nos estamos viendo y sentir, el sentir el deseo y sentir esta parte de quiero coger porque me gusta. ¿Cuándo vamos a asumir esto? ¿Ok? Me mandó al doctor por caliente y esto fue una mujer. Bueno, pregúntale por qué te mandó al doctor y si eres muy caliente, ¿qué parte le está faltando a él? Tal vez es un hombre que está muy cansado, es un hombre que se masturba mucho. Entonces, más que decir, me mandó con el doctor y me insultó y me dijo que era una caliente, voltea y dile, ¿por qué dices eso? Y qué chistoso, porque todos queremos estar calientes, porque caliente quiere decir deseo, pero también quiere decir salud. Y mucho ojo, aquí va esto que parece un comercial, pero no, al contrario, no es un comercial. Está comprobado que el consumo de azúcar y almidón quita, reduce el deseo y nos hace ser apáticos o ansiosos. Entonces, mucho ojo, ¿qué tanta azúcar estás tú consumiendo y por eso tu relación sexual no está funcionando y te está dando flojera moverte? Tenemos que mover el cuerpo, le estamos echando mucho la culpa a la pandemia, pero ya tenemos casi dos años fuera y seguimos hablando de que seguimos ya con una costumbre de pandemia. Mover el piso pélvico te va a dar una gran sensación de deseo porque empieza a circular la sangre. Danzar y bailar con tu pareja. Ay, pero qué cursi. No es cursilería, es empiezo a hablar del gozo de la vida, comparto un plato, comparto una copa de vino, estoy compartiendo otro tipo de placeres que me lleva a poder entrar en otra situación. Por favor, seamos más responsables, más adultos y sobre todo más gozosos en el sexo. Tienes varios comentarios. Jesús te dice, hola, tengo pene muy chico, pero sé usarlo muy bien. Ay, qué rico, porque te voy a decir una cosa, el pene grande muchas veces lastima, el pene chico, hay algo que dicen que si es rinconero es sabio. Uf, wow. Chiquito pero rinconero. Así es de que me encanta. Sigue gozándolo y enséñale a tu pareja a desmitificar eso. Rosy te dice, si es tan delicioso bañarse con tu pareja, sentir su piel mojada. Claro. Y con la mielecita no les digo lo que pasa. Jorge te dice, gracias Ana por recordarnos de sí mismo en pareja, darnos espacios y momentos. Basiquísimo, basiquísimo. En el coche dejen de estar hablando de negocios, hablen de ustedes, tóquense. Y por supuesto mi mundana, el día de hoy, la traigo con un suéter alto porque aquí está haciendo mucho frío en México y de repente sale el sol. Pero la idea es que tengamos varias mundanas en donde podamos estar desnudas por dentro y en el momento que haya calor podamos quitárnoslos. La combinación con botas es deliciosa. Así es de que te invito a que las mundanas que tienes las empieces a combinar con el invierno, con botas, con cuellos altos, con chalinas y te vas a dar cuenta lo delicioso que es seguir desnuda donde hace frío y podértela pasar increíble. Así es de que no dejes de pedir tus mundanas de checar el catálogo porque mundana es la única ropa que está hecha para disfrutar de tu desnudo y esto nos puede empezar a llevar a tener un erotismo con la pareja porque yo empiezo a mover las piernas, empiezo a lubricar porque yo si me lubrico yo me mojo y empieza a salir un aroma de deseo. Y cuando mi pareja ya conoce el aroma de deseo, cuando lo ha olido en mi boca, cuando la beso después de tener sexo oral, en ese momento empieza a haber un recordatorio de memoria sensorial en donde el deseo empieza a estar. Así es de que mundana también puede acompañarte a disfrutar, no del deseo, digo no del desnudo, sino también del deseo y de esta manera para atreverte a hacer las cosas. Me están diciendo que nos tenemos que ir, pero no nos podemos ir porque tengo aquí todavía un montón de respuestas. La forma de hacerlo del otro. ¿Qué te da flojera de tener sexo? La forma de hacerlo del otro. Si no te gusta como el otro te está cogiendo, enséñalo a coger. Ya sé que no eres el teacher, pero sí tienes la obligación de decir de lo que sientes. Tal vez la otra persona está pensando que te gusta porque fingimos los orgasmos. Entonces, ¿por qué no cambiamos de ambiente? Un día nos damos un hotel y decimos, hoy quiero hacer algo diferente, hagamos tres cosas diferentes. Pero para llegar a un hotel tenemos que hablar primero y decir, necesitamos empezar a hacer cosas diferentes en nuestra relación sexual. Te quiero muchísimo, estoy encantada de compartir mi vida contigo, pero esto me está haciendo falta. Y sobre todo cuando oyes Ana Cerón y te digo que la edad no importa tanto como los paradigmas que tienes para gozar del placer. Rompe los paradigmas. Si te dijeron que tienes ocho hijos y ya no puedes tener sexo, ten todo el sexo que quieres. Si no puedes coger por el ano, claro que puedes coger por donde quieras. Aquí se trata de experimentar nuevas sensaciones, nuevas maneras de tener orgasmo, de crear una intimidad y de dejar de ser víctima de lo que los otros dicen o de lo que a mí me dijeron que ya no podía yo hacer por la edad que tengo. ¿Qué es lo que te da flojera del sexo? Hacer yo todo el trabajo que le toca a él y siempre de la misma manera. ¿Qué trabajo le toca a él? Seducirte, sedúcete tú a ti y llega caliente y dile, me acabo de venir cuatro veces y lo único que necesito es que me des un par de mamaditas o me des una buena acogida. ¿Cómo le hacemos? Entonces tú te das lo tuyo porque tú haces todo el trabajo, ahí ya estás, no estás en una relación pareja. ¿Qué es hacer todo el trabajo? ¿Qué es hacer todo el trabajo? Nos dijeron que nosotros teníamos que dar las mamadas, que nosotros teníamos que aguantarnos, que nosotros teníamos que estar a sus ritmos. ¿Por qué no le das la vuelta y le dices, esta semana vamos a coger de una manera diferente y yo quiero enseñarte cómo quiero que cojamos y te necesito activo. Es posible que al principio esté renuente la pareja, es posible que ponga carota, es posible que lo haga de malas, pero si empieza a encontrar la diversión y se empieza a dar cuenta de lo que sus manos y su pene y su boca pueden hacer, es muy posible que empieces a revivir la relación erótica sexual. Entonces aquí necesitas un poco de paciencia, de imaginación y sobre todo de buena voluntad. Repito, es muy posible que tu pareja al principio te diga, pues encárgate tú, el que quiere coger eres tú, porque me dices eso, ¿quién te enseña? Todo lo que te diga le dices, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y es muy posible cuando te des cuenta de todo lo que tus manos pueden hacer y todos tus dedos pueden hacer en diferentes partes del cuerpo y tu lengua, es muy posible que quieras experimentar. Entonces ahí estamos en el Tomaidaka. Es cuestión de empezar, pero para eso necesitamos darnos el tiempo para hacerlo. No necesitas ocho horas, puedes empezar con tres minutos. Si los tres minutos no están funcionando, se van a volver cinco. Hay una regla japonesa que es la regla de los tres minutos. Todo aquello que te dé flojera hacer, dale tres minutos. Las tareas, el recoger la casa, el arreglar tu clóset, tres minutos. Si tú empiezas con tres minutos, es muy posible que muy pronto, si no es que el mismo día, empieces a darte cuenta que te llevaste media hora porque ya te entretuviste. Es el miedo a no saber cómo hacer las cosas, el miedo a que no funcionen, el miedo a equivocarnos. Es decir, estamos dejando de tener placer solamente porque no sabemos qué va a resultar si hacemos las cosas diferentes. El erotismo despacio, el slow sex, es muy importante. El no esperar venirnos ni ver las cosas pornográficas. Yo sí te sugiero que si vas a empezar a querer quitarte la flojera, dejes automáticamente los celulares y sobre todo la televisión con las películas pornográficas. Las películas pornográficas nos llevan a grandes expectativas y más grandes decepciones. La pornografía no es una manera de ejercer una sexualidad sana, no es una manera de tener ideas, porque lo que se ve en las películas pornográficas no son cosas reales. Son cosas que se hacen pagadas, se hacen con falta de lubricación y se hacen para alejarnos de lo que sí podemos hacer en la sexualidad cotidiana con nuestro cuerpo y con nuestra pareja. Yo nunca he visto una película pornográfica en donde las caricias estén o cuando alguien tiene más de 50 años. Todo el mundo tiene unas supertetas y tiene menos de 25. Y aquí vemos gente que tenemos casi 60 años, que tenemos ganas de coger, de tener buen erotismo, de estar empapados, de ser multiorgásmicas y de tener ganas de romperle los labios a nuestra pareja sin importar cómo esté la piel, porque el deseo sigue ahí. Tu aroma si está cambiando, báñate con miel. Dejemos de echarle la culpa a los otros, a la edad, a los paradigmas, a lo que no hay y empecemos a ser responsables de nuestra propia sexualidad. Aquí dice, no hay excitación cuando me toca. Si no te está excitando como te toca, tómale la manita y dile cómo te gusta, tómale el dedito y tócate y luego huélele la mano y te vuelves a poner la mano del señor o de la señora y te recorres el corredor de placer y te tocas las tetas y te tocas el pelo y te vuelves a acariciar y acercas y besas. Por Dios Santísimo, si no te están tocando como te gusta, puedes cambiarlo, te están tocando. Aquí es nada más el cómo. ¿Cómo? Repito, es muy posible que la otra persona diga que se molesta o actúe como que está molesto porque no somos lo suficientemente adultos para tomar responsabilidad y decir, ¿y a ti qué te gusta? O sea, comúnmente cuando acabamos es, ¿te gustó? Sí, sí, me gusta. No, no, no. A mí dime cómo quieres que te toque. ¿Qué vamos a hacer hoy diferente? Hoy, esta semana vamos a dedicarnos a las piernas, mañana a las tetas, pasado mañana a la espalda, ahora a los besos, a las orejas y todo lo demás. Tenemos un comentario. Me encantan tus participaciones. Gracias por estar aquí. Te preguntan qué hacer cuando es más cómodo masturbarte que hacer todo el... Ok, si es más cómodo masturbarte está muy bien, nada más que aquí corres un peligro. Yo no sé si crees, uno, en la monogamia. Dos, qué tan importante es para ti tener un vínculo erótico. Todos nos, todos nos autorotizamos, por supuesto que es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento no estoy pensando en la otra persona, sino estoy dando yo al 100% el placer. Pero estoy con otra persona es porque gozo de verla gozar, porque gozo de sorprenderla, porque gozo verla viniéndose. Entonces, sí te da flojera porque no hay esta interacción, pero a veces cuando volteo a ver al otro y esto lo puede complementar, te puede ayudar mucho. Aquí tendremos que ver cómo está tu vínculo y demás. La flojera es consecuencia de la falta de contacto, de la falta de iniciativa y de la falta de prioridad en el placer en una relación. Si estás en una relación de pareja, al menos que sea un acuerdo, que hoy por hoy hay muchas parejas que ya no cogen y no hablan del tema, pero si no lo van a hacer, háblenlo, acuérdenlo, y si no, abran la relación de pareja o vean cómo es que lo van a hacer. Tal vez no te consigues otra pareja, pero te consigues un amante, si eso es lo que tú necesitas. Pero háblalo con tu pareja y dile, yo prefiero estarme masturbando, entonces te va a decir la otra persona y qué quieres que hagamos. Y tal vez la otra persona te puede empezar a autoerotizar y a meterse tu dedo gordo en la vagina y a darse ella solita placer. Aquí todo es negociable. Lo que no es negociable es no hablar las cosas, echarle la culpa al otro y quitarnos la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de tener una vida erótica, sana, es muy, muy, muy triste que la gente ya no se toque, el aliento cambia, el pubis se rigidiza, la gente ya no tiene esta, este, 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 esta, esta, ah, ¿cómo se llama? Este, ay, este juego entre tú y yo donde solamente tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, si para ti es más fácil masturbarte, sí, sí es más fácil masturbarte, pero no estamos buscando lo fácil, estamos buscando lo erótico. Erótico es contactar con el otro para tener tú y yo esta intimidad, este vínculo, este placer y sobre todo estos dos cuerpos que nos acompañan sobre la vida. Yo te recuerdo que yo no creo en la pareja, pero yo sí creo en los compañeros de vida y tener un compañero de vida implica una vida erótica. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo te recuerdo que mi libro Iconos de Placer te puede empezar a acompañar, a quitarte esta flojera. O sea, son temas muy pequeños, son capítulos muy pequeños, cada parte del cuerpo te dice que quieres sentir y lo que podrías hacer es estar leyendo, como alguien dijo una vez, el libro de Iconos de Placer, se lee con una mano porque con la otra estás acariciando el cuerpo de tu amante. Olvídate que la flojera es parte de tu vida, el estrés no puede quitarte este gran don que tenemos los seres humanos de orgasmar, de contactar con el otro y de sentir placer mientras creamos un vínculo erótico-sexual satisfactorio que nos puede llevar a tener realmente un montón de placer, de deseo y de satisfacción en la vida. Yo te veo la semana que entra, quítate la hueva, quítate la flojera, empieza a orgasmar, toca el cuerpo y que tengas muchos orgasmos esta semana. ¡Gracias!